Bueno, en Estados Unidos todo el mundo nos quedamos con el nombre del actor. O sea, si tuviéramos que decir 10 personajes que ha hecho Brad Pitt no nos salen, pero sabemos claramente quién es Brad Pitt. Evidentemente. Y aquí, sin embargo, pues no es, ¿no? Pues mira, Guille de los Serrano no es Víctor Elías. Es más, cuando me llaman Víctor Elías es porque me están llamando para algo de músico. Que es de lo guay.